La primera vez que fui contratado era distribuidor de un pequeño producto llamado Abundavita. Y esto fue lo que mi mentor, el señor Schill, me dijo. Señor Ron, usted puede comenzar este negocio milagroso trabajando medio tiempo. No tiene que trabajar tiempo completo. Si usted se compromete a comenzar con, digamos, 10, 15 horas a la semana, comenzará a generar ganancias. Y aquí está lo que puede decirle a los demás. Además, estoy trabajando tiempo completo en mi empleo y medio tiempo en mi fortuna, porque las utilidades llevan a la fortuna. Me entusiasmé muchísimo con esa filosofía. Trabajar tiempo completo en mi empleo y medio tiempo en mi fortuna. Encontré no solo una forma de vida. Usted no lo va a creer. Encontré una forma de hacer fortuna. Se puede imaginar lo que fue eso. En ese entonces, levantarse en las mañanas para ir a trabajar en su fortuna. No ir a trabajar para pagar la renta, lo cual está bien. Pero no es lo mismo que tener la oportunidad de ir a trabajar para hacer una fortuna. Y me dije, ahora estoy trabajando medio tiempo en mi fortuna y tiempo completo en mi empleo. Pero no va a pasar mucho tiempo más y podré estar trabajando tiempo completo en mi fortuna. ¿Se pueden imaginar cómo será la vida de esa manera? Esta fue mi primera meta cuando comencé. Trabajar medio tiempo y lograr igualar mis utilidades de medio tiempo con lo que estaba ganando en mi empleo de tiempo completo. Esto se llama la magia del medio tiempo. Es muy emocionante para la gente comenzar a trabajar en su negocio medio tiempo. Porque eso significa que puede comenzar a trabajar en las utilidades. Y no toma mucho tiempo. Si realmente se concentra en esas 10, 12, 15 horas a la semana, lo hace bien y aprende algunas de las habilidades que le voy a hablar, no va a pasar mucho tiempo hasta el momento en que esté ganando lo mismo trabajando medio tiempo en su fortuna que lo que está ganando a tiempo completo en su empleo. Hice eso en menos de 6 meses. A partir de ese momento, fue que empecé a contar mi historia haciendo una invitación que nadie podía rechazar. Encontré una manera de trabajar medio tiempo en mi fortuna y estoy haciendo tanto dinero como en mi trabajo de tiempo completo. ¿Les gustaría escuchar mi historia? Fue increíble. Pero mejor todavía, hablemos de cuál fue mi segunda meta. Ganar el doble de dinero trabajando medio tiempo en mi fortuna, del que ganaba en mi empleo. Y conseguí eso en menos de un año. Ganaba el doble de dinero trabajando medio tiempo en mi fortuna, de lo que estaba ganando en mi empleo de tiempo completo. Entonces, mi historia increíble se volvió más increíble. He encontrado una manera, a través de una oportunidad única, de trabajar medio tiempo en mi fortuna y ahora estoy ganando el doble de lo que estoy ganando en mi empleo de tiempo completo. ¿Les gustaría escuchar mi historia? Se pueden imaginar a alguien diciendo, no, gracias, a mí no me interesa escuchar su historia. No. A todos los que les dije esto inmediatamente contestaron, wow, claro, cuénteme qué es lo que está haciendo. Yo decía, estoy feliz de que me haya preguntado, déjeme contarle. Cuando comencé ganando el doble de dinero trabajando medio tiempo de lo que ganaba a tiempo completo, se me presentó este dilema. No quería dedicarme tiempo completo. ¿Y por qué no quería tiempo completo? La razón era sencillamente que no quería dejar de contar y vivir mi electrizante historia. Era tan poderosa mi historia que nadie podía resistir la invitación de por lo menos escucharla, aunque fuera, sin poner demasiada atención. Yo no quería dejar mi trabajo y no pude decidirme por no sé cuánto tiempo hasta cuando ya era, imagínese, casi ridículo. Finalmente, con un poco de resistencia, dejé mi trabajo de tiempo completo. Se pueden imaginar lo increíble y emocionante que fue trabajar tiempo completo en mi fortuna. Era increíble, pero quiero que ustedes tomen nota de la magia del medio tiempo. ¿Qué se necesita realmente para cambiar el estilo de vida de una persona? No mucho. Digamos que unos mil dólares extra al mes le cambiaría drásticamente el estilo de vida a la mayoría de las familias en cualquier parte del mundo. Y es por eso que el medio tiempo es tan valioso, porque rápidamente cambia el estilo de vida de una persona. Y esto es lo que hace un cambio en el estilo de vida. Es una gran herramienta para interesar a los demás. Una de las grandes atracciones es el dinero que ganas en el medio tiempo. Imagine esta situación. Su vecino o alguien preguntándole, ¿así que tomaste vacaciones tres veces este año? Y usted, muy feliz, contestando, bueno, tú sabes, tengo ese trabajito de medio tiempo. Y ellos diciéndole, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Ajá, te compraste dos carros nuevos. Uno para ti y uno para ella. ¿Cómo hiciste eso? Bueno, tú sabes, tengo ese trabajito de medio tiempo. ¿Y tus hijos, toda esa ropa nueva? Sí, el trabajito, el medio tiempo. Todo está sucediendo. ¿Y qué es? Unos mil dólares extra al mes. Si usted gana mil dólares al mes trabajando tiempo completo, nadie querrá escuchar su historia. Pero si los mil dólares vienen del medio tiempo, todos van a querer escuchar su historia. Así que la clave es el medio tiempo. La magia y atracción del medio tiempo es la invitación para que otros escuchen lo que usted está haciendo y que está cambiando su vida. Y no es necesariamente el dinero lo que cambia su vida. Es lo que hace con el dinero. Es el cambio en el estilo de vida. El medio tiempo le ayuda a cambiar su estilo de vida. Y es una invitación para que otros quieran saber lo que está haciendo. Así es como comencé mi red de mercadeo. A los 25 años, ¡guau! Estas filosofías cambiaron completamente mi vida. Me hubiera gustado haberlas aprendido en el colegio. En el colegio, si hubieran ofrecido riqueza 1 y riqueza 2, hubiera tomado ambas clases. Y no hubiera tenido que esperar hasta tener 25 años y estar quebrado.